Dime el camino más corto, amor que me lleve a tu boca ¿A dónde llevan las curvas de tu cuerpo? ¿A dónde me llevarán? ¿Por qué perderme en tu beso, llegar justo a tiempo y que nada lo impida? Tienes la mala costumbre de salvarme la vida Ah, amor, si quieres mi tiempo yo te lo regalo Pídeme una estrella que yo te la bajo Tan solo te pido otra oportunidad Quizás rompí tu alma más de mil pedazos Déjame curártela con un abrazo Tan solo te pido otra oportunidad Sé que fui un cabrón y lo admito Si tú me lo pides me quito Pero estoy buscando el delito Que nos lleva a escondernos como antes Quiero confesarte que mi corazón se acelera al mirarte Este corazón late loco Un loco de tu voz, un loco de nosotros Un loco de tu voz, un loco de nosotros Será que una vez más querernos Es a fuego lento Y será que no hay que inventar Un beso, un beso, si los dos queremos ¿Por qué perderme en tus besos? Llegar justo a tiempo y que nada lo impida Tienes la mala costumbre Tienes la mala costumbre de salvarme la vida Amor, si quieres mi tiempo yo te lo regalo Pídeme una estrella que yo te la bajo Tan solo te pido otra oportunidad Ay, quizás rompí tu alma en más de mil pedazos Déjame curártela con un abrazo Tan solo te pido otra oportunidad Otra oportunidad Este corazón late loco, loco Un loco de los dos, un loco de nosotros Tan solo te pido otra oportunidad Tan solo te pido otra oportunidad Tan solo te pido otra oportunidad Tan solo te pido otra appealing Tan solo te pido otraかった Tan solo te pido otraitud Tan solo te pido otraizione Tan solo te pido otra oportunidad